Hola niños, soy la maestra Ana y hoy les voy a leer otro libro y se llama Oso Pardo, Oso Pardo, ¿Qué ves ahí? Por Eric Carle y Bill Martin Jr. ¿Listos? Oso Pardo, Oso Pardo, ¿Qué ves ahí? Por Bill Martin Jr., ilustraciones de Eric Carle. Oso Pardo, Oso Pardo, ¿Qué ves ahí? Veo un pájaro rojo que me mira a mí. Pájaro rojo, pájaro rojo, ¿Qué ves ahí? Veo un pato amarillo que me mira a mí. Pato amarillo, pato amarillo, ¿Qué ves ahí? Veo un caballo azul que me mira a mí. Caballo azul, caballo azul, ¿Qué ves ahí? Veo una rena verde que me mira a mí. Rana verde, rana verde, ¿Qué ves ahí? Veo un gato morado que me mira a mí. Gato morado, gato morado, ¿Qué ves ahí? Veo un perro blanco que me mira a mí. Perro blanco, perro blanco, ¿qué ves ahí? Veo una oveja negra que me mira a mí. Oveja negra, oveja negra, ¿qué ves ahí? Veo un pez dorado que me mira a mí. Pez dorado, pez dorado, ¿qué ves ahí? Veo a la maestra que me mira a mí. Maestra, maestra, ¿qué ves ahí? Veo a los niños que me miran a mí. Niños, niños, ¿qué ven ahí? Aquí vemos un oso pardo, un pájaro rojo, una rana verde, una oveja negra, un pez dorado, un pato amarillo, un caballo azul, un gato morado, un perro blanco. Y a nuestra maestra, que muy contenta, nos ve sonreír. El fin y colorín colorado, este cuento se ha acabado.